¡Suscríbete! Dime abusador, no me falle ahora Dime abusador, es malo que estoy Déjame así, así estoy mejor Con la pastillita yo estoy on the ground Míreme manito, estoy así calao Con la pastillita, no, no, no Con el powerprint, sí, sí, sí Con la pastillita, no, no, no Con el powerprint, sí, sí, sí Con la pastillita, no, no Con el powerprint, sí, sí, sí Con la pastillita, no, no Con el powerprint, sí, sí, sí Dime abusador, dime abusador Dime abusador, no me falle ahora Dime abusador, dime abusador Dime abusador, no me falle ahora Dime abusador, dime abusador Dime abusador, no me falle ahora Dime abusador, dime abusador, dime abusador, no me falle ahora Pero abusador, te me va a doblar, si hace tiempo que esta tipa estaba loca por manga Y ahora que la tengo en cuera, dime, te me va a quitar Chimbi, tráeme el powerprint, que esta tumba y no quiere, no sé qué me pasa a mí Si fue que bebí mucho, son el fuerte de la Wii Yo no quiero pastillas, porque eso no brilla Bájame el powerprint, que te voy a dar con una silla Soy un sicario cario, bájame en la nube y te rompo el ovario Yo soy un tostario, te paso la nota por el tostolario Con la pastillita, con el powerprint, 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 dime abusador, dime abusador Llegan los locos Yo soy Julio Ortiz El Farra Dj Solano Dj Solano produciendo Linares de Produce Con la pastillita no Con el Powerprix Delindo Boutique Alexander Gozaste esto Edwin Berroa Llegan Los locos Llegan los locos